Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Palacio. En esta mañana les daremos una pequeña introducción acerca del procedimiento de la elaboración de la pulsera bolea. Queda sin brillo, queda completamente lisa para que el tinte absorba lo suficiente y quede un color fijo. Si podemos apreciar, el color adquiere rápidamente, por lo que ya está lijada y ya hay una pieza procesada. Procedemos a cortarla. El compás nos ayuda a fijar el ancho que deseamos para la pulsera. En este aspecto no podemos perdernos, no podemos cortar más allá porque tenemos el compás que es prácticamente un fijador. Después de cortada la pieza, procedemos al siguiente paso, el cual es teñir la pieza y dejarla con el color. A este tinte se le llama esmalte. Es un fijador completo. Se le da a ambos lados. Este es un color que ya fija en la baqueta. Y procedemos a alisarlo. De esta faja que tengo, sin falla alguna en la baqueta, me salen seis. Utilizando el centímetro para darle el largo que queremos. Y procedemos a cortarlo. Conllevamos a lo que es redondearla. O sea, matarle la esquina. Procedemos a esto. Cortamos las partes de la esquina hasta lograr una esquina circular redonda. Este procedimiento se hace con paciencia. Que esto es un trabajo que yo como persona lo hago con amor. Me gusta trabajar bien para que el cliente quede satisfecho. Y de esta manera, ellos nos apoyen a nosotros. Después de haber obtenido este proceso, procedemos a matarle el canto. Prácticamente hacemos lo mismo que hicimos con toda la faja en sí. Y procedemos a alisarlo. Después de este procedimiento, nosotros procedemos a calar. O sea, le hacemos el hoyo acá, donde fijamos el hilo que se utiliza para amarrar la pulsera. Ahora procedemos a cortar el hilo. Son cinco vueltas. Después de esto, procedemos a cortar lo que nos resta del hilo. Entonces se quema para fijarlo. Procedemos a quemar las puntas del candado para que no se suelte. Señar la pulsera. Le llevamos un poco acerca del procedimiento de la pulsera bolea. Espero que lo poco que he compartido con ustedes les haya gustado y sea de su agrado.